Desde julio de 2014 a la fecha, el Parador Fotográfico, proyecto impulsado por el presidente municipal, Paolo Carrillo de Cáceres, como parte de la Estrategia de Sustentabilidad Turística del Desarrollo, llevó a más de 100 millones de impactos en las redes sociales, la cual posiciona la imagen del polo vacacional en los viajeros nacionales y extranjeros. El Parador Fotográfico, ubicado en la emblemática Playa Delfines, vino a fortalecer la identidad del destino y contribuirle a la manera impresionante en la promoción turística, aprovechando el potencial de las redes sociales, afirmó el presidente municipal.